Hola y bienvenidos a un nuevo video más en Slugitados 2 En el cual vamos a estar jugando Slugitados 2 Vamos a hablar, bueno realmente son mis primeras impresiones del capítulo 17 de Bajo Terra Absencio Exactamente, vamos a ver como nos fue, que me pareció el capítulo, que tan bueno estuvo, que tan malo estuvo O sea no, así que vamos a empezar, ok, primero quiero aclararles que lo vi muy tonto, muy meme de Doc Las vamos a llorar, o sea era horrible, era horrible, no es que se veía mal ni nada Sino que, y mucho intentando hacer un meme que ya pasó hace como años en el regreso a las elementales No cuadran, no cuadraste, o sea no, o sea no Entonces, bueno, mis primeras impresiones del capítulo 17 de Bajo Terra Absencio ya ha llegado Y si no estás suscrito, aprocha y suscríbete una vez, vamos a iniciar Voy a acomodar las que se vean, las que yo para mí fueron como las más importantes del capítulo de hoy Así que espérenme un segundo que las acomodo Claro, es que no tengo a Flatulorinca, así que no podré ponerla ¿Saben qué? Ya estoy esperando el momento que ponga la actualización de la babosa universal Las posibilidades, de verdad, son muy bajas, pero ¿qué importa? No se pierden, ok, vamos a poner a Reckney Redes Acá Y vamos a poner, no sé Rick Otra, otra No sé, tía, Electroshock, no sé, no sé, no sé, vamos a dejar que dejarlo así Se supone que había una caverna nueva, pero como que no Ok, vamos a iniciar con lo que les había comentado Yo siento que el capítulo fue también un poco equis Dejándonos con el otro capítulo Donde de la nada llegó el Dr. Black súper random en un episodio, un corto Y si crees que lo añadieron poco a poco, no, nada, es súper random Claramente lo estábamos viendo desde prácticamente el primer episodio, pero Eso es algo de menos, o sea, nos vale madre que lo hayamos visto en un episodio nada más Lo que nos importa es No sé qué nos importa, pero No sé realmente qué es lo que tú querías ver en el capítulo Yo siento que es un capítulo que Yo no esperé mucho, yo no espero nada de los capítulos de Bajo Terra Absenso, lo aclaro porque No me quiero decepcionar como pasó con un capítulo Donde están como peleando las babosas Con espada, no sé No, 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 no No Muy random, muy equis, muy no O sea, no me gustó para nada Ni me va a gustar, no mami O sea, de espada O sea, yo ahí mezclando acentos, idiomas No, bueno, el caso es que Yo siento que No, sí No, sí El capítulo fue una verdadera Ok, no fue Pupu, pero No fue Pupu, pero tampoco fue muy espectacular Que digamos Entonces fue intermedio Intervalo, o sea Intervalo, o sea No, no, no No me encantó Ay, no es que me estoy Me estoy trabando No me encantó Pero tampoco Me desagradó, o sea Fue un capítulo muy equis Entonces Un capítulo que solo como de relleno Algo así Para que la trama tenga Algo de sentido Algo Pero bueno El caso es que Cosas que de verdad Yo no entiendo Porque no han sacado ¿Por qué no han sacado como tal? Yo no entiendo ¿Dónde está Doc? ¿Dónde se metió Doc? ¿Dónde está la máquina de fusiones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si sabe hacerle el babosa ¿Por qué no tiene la máquina de fusiones? Y no destruye el Dr. Black con ella No lo sé De verdad ¿Por qué no utiliza Doc o algo así? Para curar esa babosa Malvada Voladora De verdad Estoy confundido Estoy que no entiendo nada Estoy que muero De verdad No sé qué hacer No sé qué opinar Sobre el capítulo Ya es muy equis realmente Ya es lo que les puedo decir Ya es muy equis Y de todas formas Déjenme en su opinión En los comentarios En su opinión O sea, sí Si a usted le encantó el capítulo Cool Cool Está todo cool O sea, comenta Comenta bastante Así que Si a usted le encantó el capítulo Está cool Porque el capítulo no está mal nada Para nada Para nada está mal Pero tampoco es el mejor capítulo ¿Qué vas a ver tú de Bajo Terra? Claro que no Miren chicos Este, yo he pensado Subir todos los episodios Desde el episodio 1 Hasta el 17 Hasta el 20 prácticamente De Bajo Terra Se han 20 episodios de eso Pero lo pensé bien Y como que no Esas son mis primeras impresiones Y ahí esos capítulos me los vi Y en uno que otro video Hablé de eso Entonces ¿Para qué? Voy a volver a hacer Como que guajo Las primeras impresiones De algo que ya vi hace tiempo No, no No me gusta No me gusta mentir Y como si tuviera el video grabado O algo así A lo mejor A lo mejor Pero no Y sin embargo Es que porque quieren ver algo Que ya O sea, no No, no Bueno Qué importa Olvidamos el tema Entonces Igual Líganme en los comentarios Qué opinan De este capítulo Es gross Y muy Ok Siento que va a terminar Muy chafa Realmente Ok Va a regresar El Dr. Black Y más fuerte que nunca Va a ganar el video De mi primera impresión Y el último que grabé Si no lo has visto Pero Hasta un momento O sea Ya Ya Ahorita Como que no Y ahorita Como que tú No 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 Un cuadro Ya no Cuadramos en un momento Pero ya Como que no Ay chiquillos Son dos mil Que me he suscriptoros Un cuadrado Que he recibido De todos ustedes Y Estamos formadas Vamos por los dos mil Así que si no estás suscrito Solo Salté un momento Baja Le das like Te suscribes Y activas la campanita De notificaciones Para que Youtube te dice Cuando yo suba un nuevo video Y ve los anuncios completos No mentiris Mentiris Bueno Chicos yo diría Que hasta aquí el video de hoy No tengo más nada Que hablar sobre el episodio No hubo nada Que me interesara Tanto hablar aquí Así que Oh Otro que otro error Que lo notaba Como que había una babosa En el piso Y esa babosa Después La rato Y la hichas La disparaba Y después apareció otra vez En el piso O sea era muy random Pero bueno No importa chicos Así es Bajo Terra La calidad de Bajo Terra Hasta la próxima Ay Adiós Ay Ay Adiós